Pero bueno, vamos a comenzar partidita de Fall Guys A ver si podemos ir por otra victoria Para que lo vea complicado, pero se va a intentar, ¿no? Venimos a divertirnos y si se puede, pues, la victoria Vale, carrera en la tundra, comenzamos Se pasa sí o sí, primera ronda, se pasa sí o sí Ya la segunda vemos La segunda vemos, pero la primera, mira, se pasa Vale Bueno, bueno, quita, quita Bueno, bueno, aquí Aquí solo es darle hacia adelante y que salga lo que tenga que salir Uy, esa bola traía furia Vale, vale Vale, bien, bien Ojo No, bueno, bueno Vale, vale, ya estamos, estamos Ojo Bueno, bueno, suerte, suerte No, bueno, bueno Vale, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale, bien, llegamos No Bueno, me aventó el chueco esto Me aventó el chueco ¿Dónde estamos? No No, no, no Vale, a ver, concentración, concentración, chicos Vale Vale, bien Vamos Vámonos Uy Vale, esa es, esa es Claro que sí Siguiente rondita Todo rodado, vale Esta me pone pero tenso de nervios Porque la gente Dura mucho Aguanta lo suficiente Vale, vamos Es el todo rodado clásico Vale, estos duendes Parece que son equipo Vale, el siguiente, el siguiente Que va solo, mira Siguiente azulísimo Solísimo Vale Mira, voy a ir intercambiando Una y una Una y una Bueno Una y dos Bueno, bueno ¿Qué duende tan más cabrón? Vale, me voy a alejar de estos duendes Ojo, ojo Que me caigo, que me caigo, que me caigo Uy Vale Bueno, bueno Falta mucha gente por caer Falta mucha gente por caer No, 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 no Uf Vale, estamos a salvo Estamos a salvo Vale, cuatro más Cuatro más, por favor Ya caigan Mira este duende Vale, los duendes Están dando mucho asco Me voy de ellos Me voy de ellos Para el otro lado ¿Por qué? Me están dando muchísimo asco Vale, vale Vale, pero Es que me siguen Vale, bien, bien, bien Siguiente ronda Siguiente ronda Ay, los duendes Qué asco dan Qué asco dan Vale, la siguiente ronda Es Bueno, bueno Subirse por las paredes Este juego no me gusta No me agrada del todo Pero bueno Vamos a echarle ganas Y listo Vamos a echarle ganitas Y listo Vale, si tomamos Ventaja Y hay un parkour Casi hecho No jodas, no jodas Mucha gente aquí Mucha gente aquí No voy a pasar No voy a pasar Vale, bien, bien, bien Vale 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 Vale, bien, 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 bien Llegamos, que llegamos No Tonto, tonto No sabía si llegaba No sabía si llegaba Me cago en todo Ah, creo que de este No se llega Creo que de este No se llega Qué tonto estoy No, no se llega Me cago en todo Me cago en todo Me la jugué de más Me la jugué de más Vale, vale Estamos otra vez aquí Estamos otra vez aquí Vale, vale Bien Uy, pues yo me meto Yo me meto Uy 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 Sí, 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 eh Después de la regada Que estamos haciendo Va, la siguiente rondita Oye, ya no han tocado En equipo, eh No dudes que toque una Ahorita Sí, mira Bueno Coge un pingüino Y consérvalo Para conseguir puntos Para tu equipo Ok Vale Espero estar En el equipo ganador Vale Nada más hay un pingüino ¿Dónde es? Ah, vale Vale, vale Vale Vale, vamos Vale, suéltelo Suéltelo Vale Vale, pero ¿Nomás hay un pingüino O qué? Vale Este yo me lo llevo Yo me lo llevo Yo me lo llevo No, 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 no No, no, no Quítenselo Vale, vale, vale Suéltalo Suéltalo Vale, mío Mío, mío, mío Vale, mío Suéltalo Suéltalo No Bueno, bueno, bueno Vale Seguimos, seguimos Pero Este Pero ¿Qué me agarra? Si hay que ir por ese Que está sumando puntos Tonto Bueno, bueno, bueno No lo alcanzo No lo alcanzo Vale, agarra lo compi Vale, ya lo tengo Lo tengo Lo tengo No, se me fue Bueno, bueno Los rojos Está haciendo una locura Vale, clasificamos Vale Este juego Esto se va a complicar Esto se va a complicar un poquito Se va a complicar un poquito Con esos duendes Son buenos Sí, son buenos Desde la primera ronda Tocando las pelotas Vale, vale Vale Vale, vale Vamos, vamos Complicado 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 Ojito 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 Que hay que estar abusados Ya Ya hay hoyos Ya hay hoyos Ya hay hoyos No, no, no No, no, no Levanta No, me resbalé Me resbalé Me cago en todo Ay, pude haber continuado Pude haber continuado Pero bueno Eran buenos estos Eran buenos, eh Eran muy buenos Ni modo Así es eso Otra final más A la que llegamos No a la que ganamos No, no, no Vez Luana Vez